Pazo Piñeiro Vamos a cantar Pazo Piñeiro, 2016. Es un vino elaborado por las bodegas Pazos de Lusco, la bodega que pertenece al Grupo González Vías. Está ubicada en Salvaterra, Domiño. Es un vino acogido a la denominación de origen Ríos Baixas y está en el condado de Tea. Es una subzona dentro de lo que es la denominación de origen Ríos Baixas. Es un vino bastante peculiar. Estamos hablando de 100% albariño, viñedos viejos, viñedos en cultivo tradicional y, bueno, la elaboración cuidada, mancelación prefermentativa y, bueno, por supuesto, una vendimia cuidada y de uvas seleccionadas. Yo destacaría la crianza con líes, tanto en depósitos, primero durante cinco meses en depósito con sus líes finas, y luego posteriormente nueve meses en barricas de francés de 300 y 500 litros, también con sus lías y con un batonás constante. Al final eso lo le va a otorgar, pues, una complejidad y, sobre todo, una agotación de vino de largo del acorrido. Hay que tener en cuenta, el vino lo estoy catando en febrero de 2019 y es un vino de la cosecha de 2016. En la fase visual, pues, vemos, sobre todo, tonos dorados, oro viejo, es decir, bueno, pues, el color propio de esa crianza, de ese paso por depósito y por barrica, pero que para nada es el defecto, todo lo contrario, el pan es un color precioso. De la fase olfativa, nariz, jugamos, digamos, al equilibrio entre el carácter varital, esos toques de fruta madura, el recuerdo de la mermelada de ciruela, manzana roja, manzana asada, incluso algo de flores blancas, algo de jazmín, y encontramos también ese toque ligero de caramelo, ese toque ligero de tostado, muy, muy, muy sutil, sutil vainilla. Aparecen, digamos, se funden esas dos familias de aromas y lo que hacen es dar un vino súper complejo y muy intenso. Luego tocan. Bueno, es una bomba, es un vino con una intensidad, ya desde que entra el primer sorbo, vemos la mineralidad, la acidez, que es marcada, es muy persistente, se funden enseguida los aromas, nos vuelven los aromas que encontramos en la nariz. Como decía, esas dos familias, por un lado, de la fruta madura, la mermelada de melocotón o de ciruela, ese toque también de manzana, y el toque de caramelo, el recuerdo de salida fina, sutil vainilla, crema pastelera, yo creo que es la unión perfecta de estas dos familias de aromas, que lo que nos hacen es disfrutar. Es un vino que va más allá del consumo con el pescado, es decir, yo con este vino me iría perfectamente en verano con una carne, una carne roja, ¿por qué no?, porque es un vino, es el sustituto perfecto para un vino tinto, es un vino serio, es un vino con intensidad en boca, pero una elegancia y una figura que sin duda te va a permitir disfrutar y una botella simple te será poco. Disfruta, bueno, si no conoces Pazo Piñero te lo recomiendo y bueno, como yo siempre digo, salud y buena.